Sin duda alguna. Y ahora nos vamos con otro un galanazo, porque después de una serie de rompimientos y reconciliaciones, Arturo Carmona confesó que ahora su corazón está sin dueña, pero ¿acaso todo esto lo ha hecho perder la esperanza en el amor? Ay, a ver, Carmona, ¿qué nos dices? Arturo Carmona se mantiene soltero a sus 43 años de vida, situación que decidió sin ningún dolor y nos dice por qué. Hay menos compromiso en el caso del amor. De entrada, cuando conoces a alguien o cuando convives con alguien, de entrada te dicen que no creen en el amor, que no creen en una relación para siempre. Y pues ahí, cuando vamos ya con esa información de por medio, pues yo obviamente ya no pierdo el tiempo y pues ya no sigo esa posible relación o esa posible amistad que puede existir en alguien que me llama la atención físicamente. Y aunque sabe lo que tiene, no quiere estar con una mujer que solo se fije en su apariencia. Se siente uno halagado y afortunado cuando una mujer del portofísico se acerca, pero cuando se trata de hablar y platicar de nuestro interior o de nuestros pensamientos, pues obviamente es cuando te das cuenta que el físico sale sobrando. Por lo que dejó claro que sigue creyendo en el amor, pero quiere a alguien que realmente valga la pena y se arriesgue por él. Y la persona indicada definitivamente no ha llegado. Quiero tener una familia, quiero tener una persona que esté conmigo para el resto de mi vida, porque creo en eso, ¿no? Y tal vez a las personas con las que me he topado no hemos sido empáticos en ese punto. Hay gente que sí cree en el amor para siempre, hay gente que no cree en el amor. Entonces tal vez me ha tocado estar con personas que no le apuestan tanto a las relaciones para siempre. Y de pronto a lo mejor el hostigamiento de los medios, a lo mejor no nos damos cuenta, pero hemos presionado, hemos orillado a que no se den estas relaciones, como una arámbula en su momento o como otras parejas que has tenido. ¿Crees que ha sido culpa de la prensa? Yo creo que no podemos culpar a nadie porque al final todo son pruebas de ver cómo estamos en nuestro interior y cómo está nuestra posible relación o una relación que estemos viviendo, ¿no? Pero si te va a estar afectando cada lo que dice la gente o lo que maneja la prensa, pues obviamente entonces ya no estás viviendo tu propia vida, la estás viviendo conforme a lo que dicen los demás. Entonces tal vez sí se ha afectado, pero no lo puedo culpar. Al contrario, yo creo que son pruebas bastante importantes de darte cuenta quién está a tu lado o quién podría estarlo. Gracias Carmona por esa entrevista. Tiene razón, la prensa no es la culpable. Ahora Pepe, nuestro reportero nos culpa a nosotros. ¿De qué lado estás Pepito? Oye, ¿es larga la lista de las novias o exnovias de Arturo Carmona? Una Jaqueline Bracamontes, una Araceli Arámbula, también tenemos a Lisa Villarreal, bueno, pues hasta con ella se casó y muchas personas que luego también ahí que no está tan confirmado. Vamos reconociendo las cosas, no me gustan a mí los muchachos, pero este qué guapo es este. Es muy guapo, ya los vimos aquí de invitados, recuerden, y un caballero. Y te acuerdas que se casa con Alicia Villarreal y resulta, es un chismesazo, es que Alicia estaba casada. Ah, claro, con el primer marido. Alicia estaba casada y no se había divorciado y si acaso con Carmona entonces se anula. Y Alicia tardó en recuperarse de ese rompimiento porque ella estaba bien enamorada de Arturo, incluso tuvieron hasta Melanie. Qué preciosa Melanie. Vamos a una cosa, vamos a subir, ahorita le pido a mis compañeros y amigos de digital, a Cintia, que subamos la entrevista de Alicia Villarreal, del momento que cambió mi destino, a las redes ahorita para que las vea la gente y después a las cinco ya la pueden ver. Oigan, a las cinco antes no.